Tengo personalidad, tú no tienes identidad, no tienes nada. ¿Por qué no? ¡Oh, no! Dímelo, pendeja. ¿Pendeja yo? Ya valió, güey. ¿A mí? ¡No, no, no! Puta madre, se armó la remamba-ramba. En ese momento dejo de pensar, se me nubla la vista. Verga, yo solo venía por tequila. Lárgate de aquí, lárgate de aquí. No me duele nada, estoy muy feliz, estoy eufórica, tengo ganas de más. No sabes ni qué hacer para llamar la atención y quien te pele. Ahora sí que jamás me imaginé que Fernanda tuviera huevos de enfrentarse a Mane. ¡Qué bueno que viniste! Eso es lo que querías, que te madreara. De nada, de nada, madre, de nada, chiquita. Hay que darle un poquito de crédito al elfo porque, pues, sí sacó los huevos, así ya le bajaron. Me agarré con Mane. A lo mejor la estrategia de Mane es utilizar a Fernanda para llegar con Dania. ¿Por qué? ¿Por qué?